Muy bien. Nuestro humilde programa entre amigos. Muchísima gente, no sé dónde corrió la información de que terminaba el programa entre amigos. No, no va a terminar. Si Dios nos dice otra cosa, esto continúa, señor. ¿Por qué? Porque tenemos el apoyo de todos ustedes y principalmente tenemos el apoyo mil por mil de nuestros colegas, los músicos, que vienen en forma totalmente desinteresada de todos los rincones de la patria. Por eso le agradecemos. El programa no va a terminar así como así. O sea que está bien aclarado. Marcos. Por eso, mi compadre, las cosas buenas del verano debían durar mucho más. Porque entre amigos no se va. Yo soy político. Los paquetigos de verano que te dan más de los que crees, mi querido compadre. Con los paquetigos de llamadas hablas. Treinta minutos pagando solamente dos. Ojo de cartujo le he juicio ahí. Y con tus paquetigos de mensajes puedes mensajear desde 500 para 10. ¡Qué maravilla! Sí, también tenés dos megas de navegación en tu celular por 500 para 10. ¿Cómo? Sí, suprimite gratis. Asterisco 222 numeral. Y elegí el paquetigo que era con nosotros, contigo. Como que los Torales, Quiñones Morales y Carlitos Vera. Marco. Ojo de cartujo le he juicio ahí de guana. Ojo de hermano en 10. También. Sí, sí. Ojo de helado. Ojo de helado. Sí, helado. Sí. ¡Qué maravilla! Señores. Muchas gracias. Espectacular, Marco. Creo que vamos a continuar contigo. Y me quiero candidatar yo también, pero estamos a la candidatura. No siempre fuiste un candidato. Sí, señor. A las serenatas. Señor Carlitos Vera. Sí, sí, usted. ¿Cómo está? ¿Cómo comenzó? Sí, usted. Porque la política es una fecha, lleva. Es una joven, juega, veje y en la... Es en donde se le enviré cojo, coja esta bandera. Tengo a la gente de curí, borí, borí de gallina. No sé si será en esta fecha o en otra fecha, pero es el más grande del Paraguay, el más grande del mundo. Yo soy representante de... ¿Cómo se prepara gente mucho? Yo soy... Pero a veces cuando vienen a presentarse, es un tape de locución. Porque es el animador que dice, señora, señora, digo, es lo mejor. No, tengo esquina, a usar a popes, gente bien con azules, de vendera. Por eso es que los argentinos, los uruguayos, cuando te hablan, te mastica la palabra, te venden el buzón. Dicen, yo no me gusta esta camisa. Mirá, con ese color de pelo que tenés y con esa estructura y la tez morena que tenés. Esa face, ese rostro. Va viendo una corbata amarilla. Con el... Ay, el pantalón no me gusta. Póntela esta y todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dos sábados cuatro y domingo cinco. No, sábado tres. Sábado tres y domingo cuatro. ¿Y por qué está anotado así? No, no, porque este es una mala impresión. Amaray, ¿cómo me vuelvo a decir la mala impresión? Y ese es para que vos puedas decirme, ¿y por qué esto y por qué aquello? Porque tiene que... ya yo discutí, me enteré. Ah, sí, porque domingo o las cuatro. No. El domingo o el cuatro. Sí, domingo o el cuatro. Y el domingo o cuatro tiene su festival, el chico de sábado, cuatro, tal. ¿De implicándose? Yo te diría así, resulta que el domingo es el domingo juez. ¿Dónde va? Domingo juez. ¡No, sábado cuatro! Yo con Sichila juez. ¿Aguer dos a juez? Ah, ¿qué? Por eso es que tenés mucho. El drama es el juez. Tenés ese héroz juez. Piquete juez, sabalá juez, mora juez. No, pues sí, puede ser. ¿Cué? Sí. ¿Después tenés hipocué? ¿Hipocué? ¿Hipocué? Ah, usted. ¿Qué caro de picado? El sábado tres. Sábado tres, este sábado que viene. Y domingo cuatro, o sea, hoy de noche, otro más, segundo día. ¿Va a ser a la noche? Veinte y treinta horas. Teatro Municipal. Teatro Municipal. Y vamos a tener un show, no sé, una hora y media, dos horas malas, porque yo te la voy a decir, no hay gusto de ir a la pública. ¿Toto va a estar? No, vamos a ser unipersonal. ¿Sugar? A pesar de que a vos te estás repaldando, tigo, este va a ser unipersonal. Ah, bueno. Sí. No, para no, por favor, anda gratis a otro. Bueno, entonces estamos con Carlitos Vera el sábado tres. Y domingo cuatro. Sí. Acá, en esto, está la propaganda y es sábado, la pequeña. ¿Allá se cambió o está? Ahí ya está el tres, ¿no? Sí, ahí está el tres. Eso es para vos, no, para que sea un incógnito para vos. ¿El dúo Quiñones Moray? Sí. Sí, claro. ¿Vos sabías, Carlos, que el señor Moray tiene más de 500 músicas? Pero, ¿él es Quiño o al revés Ñoqui? No. ¿Quiñón? ¿Quiñón? Con que enseñar a dudas de mi música y tú a escuchar. ¿Eh? No hay un bebé, es con lo mitad. Música 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 Antonio Música 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 ¡Gracias!